Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa simple para calcular, por ejemplo, el doble de un número, por poner algo, ¿vale? Create C++ Doble número Sin tir de ni nada Venga Using namespace STD Punto y coma Voy a crear una variable que se llame n In n punto y coma ¿Vale? Y la voy a introducir. ¿Cómo introduzco un valor? Fijaros como la ia me pone directamente la línea que tengo que escribir ¿Vale? C in n es que me introduzco un número que se va a llamar n Y aquí lo único que tengo que hacer es escribir Bueno, puedo crear una variable Vamos a hacerlo bien Doble Puedo hacerlo así también Doble igual a 2 por n Que está muy bien Fijaros como yo voy escribiendo y ya me sale Y en el Cout puedo poner Doble Ya está Si pongo barra, barra en L Me meto un salto de línea al final ¡Guau! Vale Cosas que puedes poner más bonitas Pues por ejemplo aquí puedes poner Cout Introduce un número Dos puntos Ya está Que si no se queda así la pantalla y tú dices Bueno, ¿qué tengo que hacer? Introduce un número Tres Cuatro Ocho Yo lo que haría sería Coge el código Aparte de que se os queda guardado Se os queda guardado Pero yo Cogería Y me haría un documento de Google Iría pegando los códigos Para en cualquier momento poder mirar como hice esto O copiar y pegar lo que a ti te dé la gana Si se carga Podremos hacerlo Proleto Asíいる ¿Qué? 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 Y ya lo tengo ahí. Me falta una cosilla que son los comentarios. Creo que los comentarios son barra, barra. ¿Vale? Y así saben lo que hace el programa, porque si no... Yo os digo que yo el miércoles os digo que hicisteis el viernes en programación y no os acordáis. ¿Cómo se hace? Tampoco os acordáis. Yo no me acuerdo. Como si te digo, ¿qué comiste hace dos semanas? No te acuerdas. Y programa es igual. O sea, es que ni te acuerdas, lo haces, te sale, pero tú no te acuerdas lo que hiciste. Y lo malo es que no te acuerdas ni cómo lo hiciste. A lo mejor tuviste una idea genial. Por eso hay que tenerlo todo guardado. Para recordar la idea genial que tuviste aquel día. Y te van a preguntar, ¿tú cómo es este código? Lo hiciste hace un mes. ¿Funciona? ¿Cómo? No me acuerdo. Porque un programador a lo mejor puede hacer, yo qué sé, cuántos programas puede hacer diariamente. Y no se puede acordar, es imposible.